Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. Desafío número 53 de los tuiteros solidarios, elige dejarte querer. Fernando Garay, que le mueve a los tuiteros y especialmente a los solidarios, estará con nosotros conversando en el estudio, dándonos más detalles de la celebración del Día de la Solidaridad, este 18 de agosto, con un estupendo almuerzo. No le adelanto más, quédese con nosotros para conocer entonces de este nuevo desafío. Vamos ahora con las noticias más destacadas de esta jornada. Ministerio del Interior apeló a resolución de Tribunal de Garantía de Valparaíso por medidas cautelares para imputados en caso del 21 de mayo. Con éxito concluyó la tercera versión del concurso gastronómico Secretos de Cocina que organizó la Municipalidad de Viña del Mar. Si bien Valparaíso y San Antonio son prioridad en proyecto de puerto a gran escala en la comuna de la Cuarta Región, muestra sus cartas. Bien, conocemos a partir de este momento el detalle de las informaciones. El Ministerio del Interior apeló por la decisión del Tribunal de Garantía de Valparaíso de no dejar en prisión preventiva a los cinco imputados en el caso de incendio con muerte del trabajador municipal Eduardo Lara, hecho ocurrido, recuerdo usted, el 21 de mayo pasado. Una nueva apelación que busca dejar sin efecto las medidas cautelares se sumó en las últimas horas en el caso de los cinco jóvenes imputados como autores o cómplices del incendio que terminó con la vida del trabajador municipal Eduardo Lara el pasado 21 de mayo. La acción legal fue interpuesta por el Ministerio del Interior a través de la Intendencia Regional y busca que los imputados queden en prisión preventiva, contrastando con la determinación del Ministerio Público de descartar esta vía judicial. El Ministerio Público puede tomar decisiones independientes de aquellas que dicen relación con la Intendencia y con el Ministerio del Interior y que pueden decir relación con políticas propias de ellos y de las cuales nosotros no nos vamos a hacer cargo. Lo que sí nosotros podemos decir es que nosotros hemos presentado la apelación, puesto que no vamos a cejar en el esfuerzo para que los responsables de este delito puedan, en definitiva, sufran las penas que ello amerita. Porque no solamente han truncado la vida de una persona, que es la del señor Lara, sino que cuando cometen un delito de tal naturaleza como el incendio, afectan a la sociedad toda. El gobernador provincial de Valparaíso, en su calidad de intendente subrogante, también se refirió a la querella presentada por la familia de Eduardo Lara contra quienes resultan responsables, no descartándose llamar a declarar a diversas autoridades. Entiendo que la querella es contra quienes resulten responsables y por tanto, si es que en algún momento la justicia pide que cualquier persona declare en calidad de testigo, lo que tiene que hacer es hacerlo en esa calidad. Imputar responsabilidad penal al gobernador, de la verdad que desde el punto de vista jurídico carece de sentido, ya que no tiene responsabilidad alguna ni participación punible como autor, como cómplice o como escubridor. Por lo tanto, me imagino que está dentro de lo que la familia puede hacer como su derecho, que es querellarse en contra de quienes resulten responsables y en alguna medida pedir las declaraciones de aquellos que considere testigo. Quien también habló sobre la determinación de la fiscalía de no apelar a la resolución del Tribunal de Garantía de Valparaíso fue el alcalde Jorge Castro, recordando que el municipio presentó una apelación al respecto. Yo creo que no estamos en la etapa de las interpretaciones, yo creo que hay que dejar que la situación siga su marcha, que se puedan reunir los antecedentes que puedan aportarse. Y desde luego, sí, se podría ver que, claro, para la comunidad en general, resulta, como ya digo, una situación sorprendente el hecho de que la fiscalía no recurra. Pero lo ha hecho sí el municipio, ahora dejemos que las cosas sigan su curso, dejemos trabajar a la justicia tranquila y si hay nuevos antecedentes que se adjunten para saber también de estos procesos. Vale recordar que el Tribunal Porteño determinó que el periodo de investigación en este caso es de seis meses y que las medidas cautelares para los sincomputados son arraigo nacional y firma mensual. Y algo adelantamos en los títulos, mire, deliciosas preparaciones hechas con recetas, traspasadas de generación en generación, pusieron el sabor en la tercera versión del concurso gastronómico Secretos de Cocina en Viña del Mar. Dulces, saladas y creativas, esas fueron las categorías para elegir a las tres flamantes ganadoras del concurso organizado por el municipio de Viña Marino Secretos de Cocina, que buscaba rescatar aquellas recetas caseras, originales y de mujeres de Viña del Mar. No importó la edad y la experiencia en la cocina, lo evaluado por los jueces fue el sabor de estos platos. Aquí están todas las recetas de lo que hicieron las señoras, las que estuvieron seleccionadas. Yo creo que estas cosas son súper importantes porque lo poco que yo vi me di cuenta que son recetas fáciles de que uno tenga siempre en la casa, que no tenga que andar buscando cosas diferentes. Y es por eso de ser ricas, ahora las vamos a probar y no me cabe duda que son muy, muy ricas. Y la alcaldesa no se equivocó, ya que constató el buen gusto de estas preparaciones, entre ellas las triunfadoras de la categoría salado, las empanadas fritas de cocha yuyo. Su autora, perteneciente al grupo Villa Agua Santa, las prepara de memoria, siendo el ingrediente más predominante de su receta, la pasión que añade cada vez que la prepara. Siempre tenía la idea de hacer empanadas de cocha yuyo, muchos decían cocha yuyo, dicen no lo, no como que no lo, pero yo la hice y bueno, dije lo que resulte. ¿Contenta de haber ganado también? Por supuesto, por supuesto, y para mi centro también, porque es un gran centro. Para quienes optan por las golosinas, este rollo confitado fue el flamante ganador de la área dulce. Su creadora la prepara hace décadas, todo gracias a una amiga que le dio la receta. Participó del concurso sin pensar que elegía su mejor carta para ganar el primer lugar de la competencia. Se me ocurrió, ah, voy a presentar el rollo confitado, eso voy a hacer. Y ahí fue. Contenta me imagino también por haber ganado, entre tantas participantes, harta receta rica. Ahora tengo que llamar a Punta Arenas, donde están mis nietos, para contarles que gané el premio. La receta galardonada como la más creativa fue este locro, un plato conocido en Argentina y en ciertos lugares chilenos como Illapel, donde su representante lo conoció por su familia y lo tomó como propio, elaborándolo, dice ella, de manera exclusiva en el país. Se prepara con maíz elegida, lleva la preparación, lleva alrededor de seis horas más menos. Bueno, la primera etapa, la segunda etapa es de una hora, que ahí la segunda etapa va el relleno, porque se sofríe la cebolla, se sofríe la cebolla con tomate, ajo, orégano, comino y merquén. Señora Norma, ¿y cómo usted toma esta receta y la hace suya ahora también ganando un premio? Me imagino que también hay una historia ahí. Sí, porque siempre la abuelita lo enseñó a pelar mote, ¿entiendes? Entonces uno hay idea, es primera vez que se hace acá en Chile. Además de las ganadoras, las otras recetas, con sus secretos incluidos, quedaron plasmados en este libro de cocina, que guardará las mejores preparaciones en sus páginas y el sabor de la cocina de las mujeres de línea del mar. Catalina Leiva estuvo, nuestra periodista, en esta cita. No, no solo estuvo, sino que además degustó estas exquisiteces. El único problema es que no hay nada aquí en esta mesa para verla disfrutado. Pero bueno, ¿para la próxima será? Ojalá. Bernardo Vélez, nuestro periodista, también nos va a contar ahora de que el alcalde de San Antonio se convirtió en el nuevo presidente de la Asociación de Municipios de Ciudades Puertos y Bordes Costeros de Chile. El alcalde de San Antonio, Marvera, asumió como nuevo presidente de la Asociación Chilena de Municipios de Ciudades Puertos y Bordes Costeros de nuestro país, exponiendo como sus principales desafíos integrar los terminales a la ciudad, sus alcaldes a los directorios y obtener recursos de sus utilidades para beneficio de la ciudad. Que el gobierno entienda justamente nuestras justas demandas, que los parlamentarios legislen desde un punto de vista participativo, escuchando a las comunas puertos y también las empresas, que junto, por supuesto, a los municipios, contribuyan en un gran proyecto, un proyecto solidario, redistributivo, que genere crecimiento, bienestar y calidad de vida de los vecinos y vecinas que son parte de todas las comunas puertas. Demandas que parlamentarios presentes validaron, manifestando su disposición a apoyar su gestión. Aquellas lucas o recursos que quedan en la empresa portuaria San Antonio, la Valparaíso, la Iquique, la que queda en la empresa portuaria, no es la concesionaria, que va directo después al fisco, que vaya después directo al fisco que un porcentaje quede en la comuna. Queremos anuncios concretos, tanto para nuestro puerto de San Antonio, que tiene la tremenda capacidad de crecer, como también para Valparaíso y el resto de las ciudades que son parte de esta asociación. Otro tema que también estuvo presente en la ocasión, fue la definición del gobierno sobre dónde funcionará el puerto a gran escala, San Antonio-Valparaíso, medida que aún está en análisis por parte del Ejecutivo. Si el puerto, o megapuerto, como quieran llamarlo, el gobierno decide instalarlo en el puerto de San Antonio, en la ciudad de San Antonio, yo creo que en Valparaíso va a haber comprensión, pero al mismo tiempo, lo quiero decir con mucha claridad, vamos a reclamar que el puerto de Valparaíso, la ciudad, sea lo suficientemente compensada desde el punto de vista portuario. Un proyecto que parece haber pasado las fronteras de la quinta región, ya que el alcalde de Coquimbo, Cristian Galleguillos, señaló que su comuna también cumple con atributos para convertirse en megapuerto. En conjunto con Argentina, con toda la región de San Juan, un corredor biooceánico que comunica Porto Alegre con Coquimbo. Y ese corredor biooceánico le otorga a Coquimbo infinitas posibilidades, también por las características de la bahía de crecimiento y desarrollo. Si bien San Antonio y Valparaíso siguen siendo prioritarios y estratégicos en esta definición del gobierno, no hay que descartar a Coquimbo, ciudad que silenciosamente muestra sus cartas. Importantes avances han logrado beneficiados de la región con el programa de formación laboral del CENSE. Javier Escobar nos da cuenta de esta información. Encontrar un empleo puede ser para muchos un calvario, cuando no se tienen los estudios necesarios para postular un buen puesto laboral, una realidad que afecta a todos los rangos etarios de nuestra sociedad. Es precisamente este el escenario que el CENSE ha intentado revertir durante estos años, a través del programa Capacitación Oficio Más Capaz, el que con 80 planes formativos de turismo, gasfitería, agricultura y gestión portuaria, entre otros, busca insertar a mujeres y jóvenes en el mundo laboral. En total estamos hablando de grupos para capacitación, que solo este año, digamos, supera las 8000 plazas, y por lo tanto el llamado a las personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo, es a que postulen, que ingresen a la página web, que se dirijan a las gobernaciones provinciales, y visiten las oficinas de CENSE en cada gobernación, o que nos visiten también en la dirección regional de CENSE, en Avenida Brasil 1265, sexto piso, para conocer las distintas alternativas de cursos que ofrecemos. Proyecto que hasta el año pasado capacitó a casi 12.000 personas, y que para este 2016 habría unas 8.000 vacantes. Nosotros como institución, no solamente somos agentes colaborativos en la difusión, sino también tratamos de canalizar todas las inquietudes que se nos acercan en nuestras unidades de servicio al público, a estos distintos servicios que tienen estos programas, que ayudan de alguna manera a fomentar la empleabilidad juvenil. Cabe señalar que para poder postular a estos cursos, los interesados no necesariamente deben pertenecer a la comuna donde se imparten, y podrán enviar su postulación a través de la página web del CENSE, o acudir a las oficinas del servicio. La verdad es que siempre me he puesto metas difíciles para mí de cumplir. Como siempre estoy tratando de superarme, y el incursionario en un ámbito laboral masculino, a mí me hace crecer mucho más como persona, y me hace demostrarle a la gente que sí se pueden lograr las cosas, independiente del género que uno tenga. Cursos completamente gratuitos, que además cuentan con subsidios de mantención y cuidado infantil, una ayuda para aquellas personas que al no haber podido terminar sus estudios, puedan tener una oportunidad de desarrollarse laboralmente. Bien, vamos a seguir con Javier Escobar, puesto que ahora nos cuenta que durante tres domingos las calles Serrano y Bustamante se convertirán en paseos peatonales como parte de la iniciativa de la Municipalidad de Valparaíso, junto a la Corporación La Matriz y Cercotec, a través de su programa Barrios Comerciales. Durante tres domingos las calles Serrano y Bustamante en Valparaíso se convertirán en verdaderos paseos culturales, en donde distintos números artísticos y muestras artesanales estarán a disposición de toda la familia. La idea es que podamos recorrer el barrio sin ningún tipo de dificultad o algún tipo de situación que tenga que ver o compartirla con el tránsito, ese día va a estar suspendido completamente, para dotar este espacio para la familia de Valparaíso. Así que ese es el concepto. Primero el boulevard donde van a tener una variedad de cosas para ver, para adquirir y para disfrutar también en manifestaciones culturales. Teatro Infantil, Boleros, Cuecas y Tango son algunas de las muestras artísticas que a partir de las 11 de la mañana del domingo 21 de agosto se exhibirán en este boulevard del barrio Puerto, la cual además contará con la presencia de la gastronomía típica de este popular sector de la ciudad patrimonio. Es un atractivo y es una oportunidad para que los porteños, para que la región conozca el barrio Puerto, se saque ese estigma de peligrosidad que tiene el barrio y pueda conocer los descantos turísticos, culturales y gastronómicos que tenemos para ofrecer. Los trabajos realizados por microempresarios de esta zona también tendrán su lugar en este panorama, destacando muestras de artesanía en madera, cobre, telares y marroquinería, entre otros, que estarán presentes también durante el domingo 28 de agosto y 4 de septiembre. Para nosotros es súper revitalizante que existan estas actividades, que el municipio organice estas cosas, porque nosotros creemos que el barrio Puerto, que es el barrio fundacional de Alparaíso, tiene que tener un polo turístico importante dentro de la ciudad. Ahora van a tener un lugar a donde quedarse, poder compartir, conocer nuestra artesanía, nuestros productos, nuestros diseñadores, a nuestros jóvenes que están trabajando por hacer cosas nuestras. La invitación es que acude junto a su familia a pasar un buen rato y relajarse, y al mismo tiempo apoyará a los locatarios que dedican su tiempo a la artesanía y que en esta instancia podrán mostrar su trabajo a la comunidad. Bueno, este mismo escenario, el de la matriz a los pies, va a ser el que va a servir para este jueves 18, es decir, en pocas horas más, para que esté Álvaro Salas, eso no se lo había adelantado, Álvaro Salas y el grupo Pujillay, ellos son de la región, ¿qué más hay que decir? Seguramente algo tendría que acotarnos, Fernando Caray, ¿qué tal? Fernando, el hombre que motiva a otros tuiteros, pero no solo tuiteros, porque hay muchos, ¿hay tantos solidarios también o son menos? Mira, yo creo que la solidaridad es bastante difícil, motivar a la solidaridad es difícil, no es fácil, la gente se motiva con la teletón, se motiva con alguna catástrofe, con un terremoto, con un incendio, pero la solidaridad en el tiempo es muy difícil, hoy día vivimos en un mundo muy, muy rápido. Ese tipo de eventos son como catárticos. Claro, pero mañana es un día especial. En el año y listo. Claro, mañana es un día especial, mañana es el Día de la Solidaridad en Chile. Y es el desafío número 53 de los tuiteros solidarios. Como hemos crecido, ha avanzado mucho el tiempo y usted ha sido... Yo recuerdo la 10 cuando Fernando Caray venía por aquí. Claro, y usted ha sido parte importante. En pantalón corto y ahora... Claro. Bueno, por el cariño de la gente fundamentalmente hemos crecido. Mañana es un día especial del año 94, el Congreso decretó que en Chile se celebrara a raíz de la muerte del Padre Hurtado el Día de la Solidaridad. Por eso queremos un poco motivar a la población, a la ciudadanía, un poco empatizar en este día tan especial y justamente a quien ayudaba tanto el Padre Hurtado, a la gente que vive en la calle, esta gente muchas veces invisible. A los más pobres entre los pobres. Exactamente. Y un poco empatizar, un poco compartir con ellos, tan ávidos que sean escuchados. ¿Qué va a ocurrir este jueves? ¿Y a partir de qué hora? ¿Y hasta qué hora? Vamos a hacer un operativo muy lindo ahí en la matriz, vamos a hacer un operativo social donde vamos a cortar el pelito, los vamos a afeitar, les vamos a limpiar las uñitas. Queremos que embellecerlos también para que no sean tan andrajosos. Les van a hacer un cariño. Un cariñito. Y además queremos que vuelvan a ser niños, queremos que jueguen rayuela, que jueguen tacataca, rana, que compartan, que se diviertan, que vuelvan a sonreír. Pero además vamos a hacer un almuerzo, que es un plato típico de Valparaíso, una porotada con riendas, chorizo y cebolla en escabeche, que está pero maravilloso. Van ahí unos chefs a cocinar, y además la empresa privada se ha portado un cierre con nosotros para poder lograr el objetivo de que sea un almuerzo saludable, un almuerzo que es típico de Valparaíso, que tiene mucha energía. Y como tú bien decías al principio, con sorpresa, van cantantes, una serie de artistas porteños, para entregarles esta alegría que estos viejitos de la calle, que no necesariamente son pobres, ojo, que las vueltas de la vida... Hay historias ahí. Hay historias maravillosas, hay gente que habla cuatro idiomas, hay gente que es muy culta. Queremos entregarles esta horita, que la gente nos regale tiempo, no le pedimos ni uno a la gente que quiere ir a cooperar, porque eso ya está, con todos los insumos. Ok, colaborar de qué manera entonces, Fernando? Que vayan a servir, que vayan a escuchar a los viejitos, que almuerzen con ellos, que escuchen su historia, que empaticen con ellos, danle la mano, un abrazo. Aunque sean andrajosos, no sabemos quiénes son, tienen muy lindas historias. Queremos que este evento sea un evento del corazón, que nos regalen tiempo, dos horitas de tu tiempo, que andas y conversas con ellos, almuerzas. Por eso el desafío se llama, elige dejarte querer, porque ellos te van a entregar mucho amor, mucho cariño, a través de una cosa muy simple, como escucharlos. No hay nada más lindo que escuchar a un viejo de la calle que tiene mucha historia. Sí, y nunca uno es suficientemente mayor para dejar de aprender. Sin duda alguna. O sea, lo que tú dices, escala profundamente en lo que nosotros queremos entregar. Y justamente este es un desafío que se han unido muchas organizaciones que trabajan con la calle. Se unieron a nosotros, bastante ONG, y estamos muy contentos de poder ser el artífice de esta actividad. Fernando, se une en muchos corazones. Permíteme felicitarlos a ustedes, porque organizaciones que se han levantado de esta o de otra naturaleza siempre terminan buscando otros fines, no necesariamente la solidaridad. Y en algún momento le preguntamos a Fernando, ¿Fernando hay alguna carrera política de por medio? Y Fernando nos dijo rotundamente, no la hay. Exactamente. Lo que pasa es que siento que para ayudar no necesariamente hay que estar en política. También se puede hacer un megaevento, tampoco hay que hacer un megaevento, se necesitan tantas cosas. Hay que tener un poco de creatividad, un poco de gana, harto corazón para sacar las cosas adelante. Y esta es la gráfica... Ah, verdad, ahí está. Por eso se llama Elige Dejarte Querer. Porque estos viejos están ansiosos de que los escuchís, de que contan las historias, de que compartamos, nos riamos, juguemos. Van una estilista, una empresa de estilistas que les van a hacer todo este tipo de operativo social. Vamos a cantar, vamos a reírnos. Y la verdad que es un desafío muy lindo. Y como tú bien decías, han pasado cinco años, nunca pensamos ni dimensionamos que esta oportunidad crecer tanto. gracias al apoyo de ustedes, los medios de comunicación y fundamentalmente de la gente, de la empresa privada que se ha sumado y que a través de la responsabilidad social podemos construir con un granito de arena. Bueno, ahora, si en algún momento de la vida se presenta un desafío de carácter político, se necesitan personas como Fernando u otros que hacen de su vida diaria lo traducen en amor para los demás. Y eso hace un poco la tónica y el sello de ustedes. Sí, lo que pasa es que yo solamente soy el motivador nomás. Detrás mío hay mucha gente que los desafíos son exitosos porque hay mucha gente que se motiva. Yo no hago más, ni más ni menos que un poco motivar a que esto salga. Pero el éxito es porque la gente que nos está viendo, la empresa privada se pone y ustedes nos apoyan con la difusión. Estupendo. Hay algunos que son fanáticos de los porotos con rienda y quieren anotarse ahí en el canal. No, no hay problema, están todos invitados. Porotos con rienda, longaniza y se oídas de escahecho. Guau, imperdible. Gracias Fernando, que les vaya estupendo. Oye, un abrazo y gracias a una vez más a Quinta Visión Noticia por apoyar. Felicitaciones a ustedes los tuiteros solidarios. Fernando Caray ha estado aquí en el estudio con ustedes. La activación de 54 dispositivos de alarmas comunitarias que benefician a 150 familias se realizó en el sector de Chorrillo, sexto en Viña del Mar. Operativos como este son los que se están planificando entre los vecinos y carabineros en el sector de Chorrillos. Con solo un vecino que apriete su botón de pánico, las alarmas comienzan a sonar, alertando a los demás residentes de algún delincuente que está intentando entrar a sus hogares. Una iniciativa que se ha desarrollado de forma paralela en otros lugares de Viña del Mar. Ellos se han formado, ellos han postulado algunos proyectos, eso les ha significado un apoyo, una ayuda. Y hoy día en muchos sectores de Viña del Mar está el proyecto Yo Cuido a Mi Vecino que ha dado muy buenos resultados. Mediante el municipio y su departamento de seguridad ciudadana han guiado a los vecinos para postular a los proyectos que financian la instalación de alarmas comunitarias, botones de pánico y sirenas que se complementan con la creación del comité vecinal. Los COBEs son organizaciones comunitarias de carácter funcional. Ellos nosotros lo constituimos con un mínimo de 15 personas, les sacamos la personalidad jurídica y realizamos todo un acompañamiento para que ellos se organicen como tal y nosotros les entregamos la herramienta tanto a la organización en la constitución como en la elaboración de los proyectos concursables que dispone el municipio. Tal como lo anuncian estos letreros, cada habitante de estas cuadras está al cuidado de la casa de su vecino. Un monitoreo más cercano y en ciertas ocasiones más útiles que los sistemas privados de seguridad que además permiten entablar una relación de convivencia entre los vecinos. Hacemos las alertas y preventivas y todos ya están comunicados y salen y eso y eso a nosotros nos unimos como comunidad como vecinos y conocernos más que antes no nos conocíamos y esta vez esta instancia se ha ido para eso. Según la policía los grupos de WhatsApp junto a este sistema de alarmas comunitarias permiten evitar las falsas alarmas generando que las patrullas se encuentren en los lugares donde realmente ocurren los robos. Hemos tenido respuestas de forma inmediata junto con participación con los vecinos también se han realizado unos grupos de WhatsApp con la gente nos avisan también a Carolina de la Quinta y como le digo anteriormente hemos tenido un buen resultado con el procedimiento. En esta ocasión fueron 54 las casas donde sus dueños fueron beneficiados con este fondo de seguridad ciudadana que a partir de esta jornada funcionará para prevenir los robos y asaltos gracias a la prevención vecinal y el actuar de carabineros. En Valparaíso se inició la campaña regional que busca combatir el sedentarismo entre los escolares nos cuenta más detalles de aquello Miriam Mondaka. Con el ritmo de la Brigada del Movimiento que entusiasmó a alumnos y profesores de la Escuela República de Uruguay de Valparaíso se lanzó este miércoles la campaña nacional Mueve tu cuerpo y alimenta tu imaginación. Esta iniciativa busca incentivar la práctica de actividad física en los escolares y combatir los elevados índices de obesidad infantil y sedentarismo. Queremos educar a nuestros niños y niñas en que alimentarse saludable no es más fome no es algo que no se puede hacer sino que cuidar nuestra salud es una tarea de todos y todas pero principalmente de los padres apoderados y también de la comunidad escolar. Estamos muy contentos de inaugurar en la Escuela Uruguay esta campaña porque vamos a fomentar el deporte vamos a incentivar la vida sana la recreación la educación física vamos a incentivar el cuidado del medio ambiente y la Escuela Uruguay ha sido un ejemplo de estos objetivos durante todo este tiempo. Durante el lanzamiento regional de la campaña los más de 200 escolares del establecimiento educacional porteño fueron los primeros en conocer el concurso infantil de coreografías que se extenderá hasta el 31 de octubre la iniciativa que está destinada a niños y niñas de primero a sexto año básico y cuyas bases están disponibles en www.alimentatuinaginacion.cl dejó entusiasmados también a las autoridades del colegio esta campaña de aprender a cuidarnos nuestro estado físico nuestra forma de alimentación va directamente vinculada a una vida saludable acá el proyecto es a futuro el proyecto es a tener niñas que el día de mañana se acostumbran a tener un comportamiento adecuado para su cuerpo para su estado físico 11 años tiene la campaña que además de llamativos premios como clases de surf y trekking permitirá que los estudiantes tomen mayor conciencia sobre tener hábitos de vida saludable y déjenme tranquila con mi comida nosotros tenemos como adultos y principalmente como padres una gran responsabilidad en generar actividades como no también salidas a veces solemos quedarnos más del tiempo que debiera ser el necesario en las casas y los fines de semana por de pronto nos dedicamos a descansar y los niños quedan bueno allí a la espera de comenzar una nueva semana y además el fomento deportivo muy importante se inició construcción de nuevo jardín infantil en Quilpue con una cobertura para 124 párvulos en marzo de 2017 en este terreno en Quilpue comenzará a funcionar el jardín infantil más grande que construirá integra la provincia de Marga Marga en total serán 7 los proyectos que beneficiarán a 680 niños y niñas de la comuna de ellos 120 podrán ser acogidos en este nuevo recinto educacional que primeramente enfocará su admisión a dar solución a los más de 60 niños que se encuentran en lista de espera en otros jardines infantiles esta es una iniciativa muy sentida por las familias y la población en general así que estamos trabajando colaborativamente con las autoridades locales el gobierno provincial haciendo las alianzas para que lo antes posible podamos poner a disposición de las familias lo que ha sido el compromiso de la presidenta el proyecto requirió de una inversión de más de 700 millones de pesos que se utilizarán en la construcción de una obra que contará con dos salas cuna tres salas de párvulo cocina y espacios exteriores destinados a la recreación de los alumnos que van desde los primeros meses de vida a cuatro años de edad el sector elegido para la obra es un lugar estratégico ubicado en pleno centro de Quilpue en la avenida Los Carreras cerca de la locomoción colectiva y de fácil acceso a los apoderados este es un lugar céntrico y yo creo que fue estratégico tomar la decisión que se hiciera este acá porque sin duda puede venir gente de Belloto de Quilpue de los distintos lugares tiene acceso a la locomoción colectiva es un lugar importante eso como dato y además también han previo lo que significan estacionamientos para los buses escolares donde vienen a dejar a los niños Poquitane Baínez será el nombre de este jardín integra que en lengua Rapa Nui significa niño y niña son justamente los menores y sus familias que realmente necesitan esta ayuda quienes podrán optar un beneficio que se incluye dentro de la reforma educacional del actual gobierno como una manera de ampliar la cobertura educacional en la región de Valparaíso muy bien ya el momento de comenzar a cerrar nuestra edición central de noticias les recuerdo que a través de www.quintavision.cl usted puede encontrar toda nuestra programación que incluye las noticias actualizadas de la región de Valparaíso y además puede revivir capítulos anteriores o bien utilizar nuestra señal online donde puede ver nuestros programas en vivo y en directo así también en redes sociales si desea informarse con nosotros lo puede hacer dándole me gusta a nuestro fanpage Quinta Visión Televisión donde puede comentar nuestras informaciones y ser parte de ellas comparta las noticias de su interés o bien contáctase con nuestro departamento de prensa recuerde fanpage Quinta Visión Televisión esto en Facebook ya vienen los indicadores económicos y el informe del tiempo gracias por su sintonía Gracias por ver el video Con el auspicio de PTR Vívelo Hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias